¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Miel Foxcon y estamos en otro vídeo más de Hollow Knight. En esta ocasión voy a explicar un método de farmeo que puede que no sea el mejor de todo el juego, pero que es con lo que me topé y la verdad que me parece bastante cómodo y seguro. Y básicamente consiste en venir a lo que vendría a ser Nido Profundo a la parte de tranvía olvidadora o tranvía fallido, no recuerdo el nombre exactamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, básicamente explotar las kills de estos bichos, estas larvas, estos gusanos que sueltan estas moscas voladoras. Bueno, vamos a decirles moscas, no sé realmente qué son, porque en mi vida he visto un gusano con alas. Un gusano que pongo otros gusanos. En fin, no nos desviemos. Cada vez que matemos a estas larvas van a soltar una pequeña cantidad de geo que puede que no sea muy alta, pero sí que nos viene bien para lo que es la mitad de juego o para comienzo del juego si es que venimos para esta zona. En fin, no es tan fácil como lo pongo porque vamos a necesitar dos amuletos, el cual van a ser indispensables para que esta tarea sea lo más rápido posible y para que podamos sacarle el mejor provecho, el cual son codicia frágil, que nos lo vende el come piernas en los páramos fúngicos, y enjambre recolector, el cual nos vende Sly en boca sucia. ¿Y en qué consiste el farmeo? Básicamente es entrar a la zona, matar a todos los gusanos y a los moscos estos con dientes, volver al banco para que se recetee el respawn de estos monstruos, y repetir, repetir. Y bueno, codicia frágil lo que va a hacer es que consigamos más que dos por muertes, y enjambre recolector va a hacer que todas esas monedas no se pierdan, ya que van a ver unas mini, vamos a decir, luciérnagas, que van a juntar las geos por nosotros. De esta manera sabemos que no vamos a perder nada, y también sabemos de que vamos a conseguir más geos de lo que normalmente sueltan estos monstruos. Obviamente el farmeo se puede optimizar con habilidades claves como es el portal onírico, pero no quiero entrar en detalles ya que no sé si la gente que vaya a ver este vídeo va a estar tan adelantado o va a disponer de estas habilidades, así que tanto para evitar spoiler como para evitar confundirlos, simplemente sepan esto, que con esos dos amuletos y esta zona desbloqueada ya podremos farmear, que creo que por ronda son unos 600 o 600 geos, no estoy del todo seguro, no veo exacto, ya que solamente fui, farmeé y volví, pero se puede conseguir una cantidad importante. No aclaré, hay dos zonas, una que posee dos bichos y una que posee cinco bichos, el cual, nada repito, cada uno de ellos solamente tira entre 4 y 5 larvas y después se dispone a atacarnos. Y bueno gente espero que el vídeo les ayude a poder conseguir geos para poder comprar tanto las mejoras como los amuletos del juego. La verdad no creo que sea el método más efectivo, debe haber lugares mucho mejores y debe haber métodos mucho mucho mejores para poder farmear geos, pero la verdad que esta me pareció como la más cómoda y la más accesible también porque no dispone de encontrar un lugar muy 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 oculto y tampoco pide habilidades muy muy avanzadas en el juego. Son cosas que no sé si tan tan al comienzo del juego, pero ya a mitad del juego son amuletos y habilidades de las que disponemos y de las que bueno le podemos sacar provecho con estos bichos. Y bueno gente si el vídeo les sirvió no olviden dejar su hermoso like y compartir el vídeo con gente que sepan que le puede gustar este tipo de contenido. También pasen por mis redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter que estaré dejando en la descripción del vídeo. Un saludo a todos, soy Miguel Fotzhaum y será hasta el próximo vídeo. Chau chau.